Irma, y sobre estas nuevas regulaciones que ya veíamos en el reportaje para los inmigrantes, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que ha trascendido? Bueno, pues, según la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, más de cuatro millones y medio de inmigrantes se van a ver afectados por las nuevas reglas que les impiden ser residentes de aquellas personas consideradas una carga pública para el gobierno. Es una estatua que por generaciones le dio la bienvenida a inmigrantes de todo el mundo, pero ahora con las políticas migratorias del actual gobierno, el mensaje ha cambiado dramáticamente. Norma llegó hace siete meses junto con sus hijas huyendo de la violencia en Guatemala y asegura que las nuevas definiciones de carga pública la dejarán sin ninguna posibilidad de quedarse en el país. Hoy los condados de Santa Clara y San Francisco se convirtieron en los primeros en presentar una demanda argumentando que por temor inmigrantes no solicitarán cuidados médicos y que esto crearía una crisis de salud. Es que la gente no va a ir al doctor, la gente va a preferir dormir en la calle. Una carga pública es un extranjero que recibe uno o más beneficios durante más de 12 meses en un periodo de tres años y esto complicaría la obtención de la residencia permanente a cientos de miles de inmigrantes. Por cierto, Irma, en este reporte aparece la Estatua de la Libertad, todo un símbolo para los que llegan a Estados Unidos porque tiene grabado un poema que da la bienvenida a los inmigrantes. Sí, pero ¿sabes qué? El director en funciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Ken Cuccinelli, versionó para conveniencia del gobierno el conocido poema ubicado justamente en la Estatua de la Libertad para adaptarlo a la controvertida regla que reduciría el número de inmigrantes legales en Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente reporte. Ken Cuccinelli aseguró que la famosa inscripción que da la bienvenida a los inmigrantes está dirigida a personas provenientes de Europa. Cuccinelli, quien por cierto tiene familiares inmigrantes italianos, se pronunció así un día después de que el gobierno de Trump anunció que buscará negar tarjetas de residencia a inmigrantes que soliciten Medicaid, cupones de alimentos y otras formas de asistencia pública. ¿Y de qué va esta nueva adaptación del texto que es muy a propósito de las conveniencias políticas actuales de Donald Trump? ¿De qué se trata? Bueno, sencillamente el poema como tal se llama El Nuevo Coloso y fue escrito, tengo aquí, que en 1883 por Emma Lazarus y dice así, algo así, dame a tus cansados, a tus pobres, a tus hacinadas muchedumbres que anhelan respirar en libertad, envíame a estos, los desamparados, los que por la tempestad son azotados, yo alzo mi antorcha junto a la puerta dorada. Es todo un símbolo para quienes buscan refugio en ese país, pero yo quiero terminar estos minutos dedicados a Estados Unidos justamente con una denuncia del maltrato que reciben los migrantes en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Son, miren estas imágenes, son los rostros de cuatro migrantes pintados en los barrotes de acero del muro, que divide ahora mismo la frontera entre ambos países en Tijuana, Baja California, y tienen la singularidad de contar hoy su triste historia. Esta ha sido la manera en que una joven que cursó un doctorado en la universidad logró convertir esa parte de la barrera de metal que divide a México y a Estados Unidos en un muro de denuncia contra la política racista y anti-inmigrante de Donald Trump. Muchísimas gracias, Irma, por tus comentarios en este mediodía. Después de la pausa continuamos con Karina del Valle y otras noticias que marcan la actualidad internacional.